Oh sí, muy bien Llegas tarde Sonic de la película va a viajar en el tiempo Así que estamos atascados En Crysis City Sí, pero eso solo es insuficiente Ok Shadow, parece que tenemos que trabajar juntos Sonic la película En Sonic 2006 No sé Les ha estado gustando muchísimo Les ha estado gustando bastante Tuvo más de 10.000 reproducciones Y como 500 likes Más o menos Entonces eso significa que definitivamente Quieren ver una serie completa En este canal de Sonic la película En Sonic 2006 Que es el juego más Perfecto para Sonic la película Y bueno Y si quieren ver La muerte de Sonic la película La muerte real Y el momento en el que Silver viaja al pasado Para salvar a Sonic de la película Pues quédense a ver esta serie en el canal Suscríbanse Activen la campanita Y dejen su like Para que puedan ver el final de esta súper épica serie Que posiblemente sea la mejor serie del canal Hasta el momento Así que bueno Vamos a darle ya Un jugador Y vamos a seleccionar el episodio Nos quedamos Peleando contra el Ex-Serverus Así que vamos para allá Aquí vamos Mi venganza Ex-Serverus Ahora sí No sé Me va a desconectar el control Eso espero Venga vamos Ex-Serverus Aquí está Y ahora descubrí que si se le pueden poner subtítulos en español Que sí Que sí Que se le puede Ok A ver Bueno lo que sé Es que tenemos que llegar atrás de la cola ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ok Vamos Sonic de la película Y ahora Oh Hay que estrellarlo contra No lo sé No me acuerdo contra qué estrellarlo Contra las Estas Ok Muy bien Sí Muy bien Oh Me ha dado Ahora aquí Y ya está Hay que estrellarlo contra Esas Estas Que está ahí Eso es Ey No Bueno Ok Creo que sí funcionó Creo que funcionó Igual Oh oh Y aquí vamos con una cinemática Espero que no se lagué Con un poco de suerte No va a laggearse Tendría que arreglar una edición Ok Muy bien Todo bien Muy bien Ok You be careful Tails Leave it to me Sonic se lleva la princesita Hold on tight Ok Muy bien Ahora viene la misión Rescatando a la princesita Del desierto Bueno aquí puede que se me lagué Un poco porque Hay muchos elementos Pero Se va a ver bien De todas formas Ey Ey Espera Que me RT Ok Au Ahí está Ahí está Muy bien Vamos Vamos Esta es una de las misiones Más desesperantes La verdad Pero vamos muy bien De todas formas Ya me la sé Yo ya me lo Ya me he pasado esto No me he pasado El juego al 100% Ese escudo nos Nos sirve de protección A la vez que es destructivo Wow Uy Creí que nos íbamos a caer Avisa Avisa Que vas a querer saltar Sonic Avisa Di Oh Salta No sé Vamos a por el one up Wow Yo estaba muy emocionado Por este juego Cuando recién salió Dije Wow Que Sonic Tan épico Pero Bueno Pues resultó Con muchos bugs Pero aún así Me gustó Y aquí vamos a usar El lanzador Wow Si Ya me lo sabía Ya me lo sabía Les digo que ya ha pasado esto Muy bien Venga Grandulón Es todo lo que tienes Ok Si nos caemos Elise Protéguenos Tenía la confianza De que Elise Iba a destruirlos Vámonos Se me va a acabar Esta cosa Se me va a acabar Ahí hay un anillo Digo Una moneda Mateada Pero No me importa Uy Sonic Es su novia humana Y aquí estamos Oh no Sonic la película Ha conocido a Silver Ok It's no use Es el momento De it's no use Ok Este está un poquito Complicado No Me va a matar Ya No Me mató Lo peor es cuando Te manda a volar Hacia arriba Y luego te atora Es el bug Más famoso De todos No 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 Silver No Silver No Si Silver Aquí es un Desgraciado Es un dios Estamos atorados Hay que tener cuidado Ahora Cuidado Corre Ahora Ya está Ok Ok Lo hemos logrado Vencimos a Silver Muy bien Silver Ha sido derrotado Por Sonic De la película Oh Oh no Sonic Me dio un poco De risa La cara Cada que puso ¿Es esto una broma? ¿Cómo puede alguien como tú causar la destrucción de nuestro mundo? ¿Qué significa? No importa Por el motivo del futuro El trigger debe ser destruido ¡Elyse! Espera Mientras se peleaban Silver No 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 Oh Sonic todo enfadado Lo aprecio ¡Ladme a mí! Esto va a estar un poco difícil, ¿eh? Guayito, Acrópolis Vamos a toda velocidad Voy a tratar de terminar este escenario ¡Oh! Ya pronto como pueda Muy bien Cuidado aquí Que no nos vayamos a caer allá en lo rojo ¡No! ¡Hay manera de frenar! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡No! ¡No! ¡Vamos, Sonic! ¡De la película! ¡Oh! ¡Ah! ¿Qué fue eso? ¡Ah! ¡Me atoró! ¡Uh! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¡Oh! ¡Wow! Ok, pasamos la parte difícil Muy bien ¡Vamos! ¡Uy! ¡Eso! ¡Excelente! ¡Está muy ridículo que me! ¡Que me puedan quitar anillos de esa manera, eh! ¡Ok! ¡Ya está! Venga, Tails Ahora sigue Tails Por favor Me voy a tener que vicar la parte de Tails Porque Va a estar un poco aburrido Así que la vamos a saltar Ahora con Sonic volamos Volvemos con Sonic Pero hay un lanzador por acá Vamos a ver el lanzador A ver, a ver, a ver, a ver Muy bien Sigamos por el camino ¡Au! 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 Sí Espero que este es un buen lugar Hay que tener cuidado que no nos vea esa luz Ahora vamos a destruir esto de acá ¡Y a volar! ¡Wahoo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cuidado! Honestamente creí que nos íbamos a caer Creo que ya estamos por llegar al final de esto ¡Vamos! ¡Por fin hemos llegado! ¡Por fin hemos llegado! ¡Woo! 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 Ahora sí, espero que siga una cinemática Y que no sea pre-renderizada ¡Oh, sí! ¡Muy bien! ¡Llegas tarde! ¡Llegas tarde! ¿Dónde está Elise? ¡Muy! ¡No nos estamos impacientes! ¡Mhm! ¡Sonic! ¡Ah, ah! Deberías no mover Ahora La esmeralda ¿La esmeralda? ¿Sonic se la va a dar? ¡No! ¡No, Sonic! ¡No lo hagas! ¡No, no, 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 no! ¡Este es el momento! ¡Este es el momento! ¡Este es el momento, amigos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No dijo nada! ¡Ja, solamente movió los labios! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No! ¡No! ¡No usco! ¡Mmm! Permítame introducirte a mi nueva creación Este es el prototipo Solaris Con esta máquina Poderé controlar el flujo de tiempo ¡Qué buena manera de terminar un vídeo! No están muertos... Aún... Han sido teleportados por mi hermosa invención a otro tiempo ¿Quién sabe dónde se han convertido? Puede ser el pasado distinto o el futuro Pero mi máquina todavía requiere un poco de ajuste De hecho, lo que mi máquina necesita para ser completo Es tu poder ¿Mi poder? Sí, puedo finalmente completar mis planos Ahora que tengo las Esmeraldas de Chaos Y tú La princesa de Soliana Eso es lo que necesito para recuperar las flujas de desastre Y con su poder Poderé controlar todo Y regalar el mundo Así que Serías sabrosas De permanecer en mi parte buena No... 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 Niño... ¡Dizzy! ¿Dónde estamos? Han llegado al tiempo de Silver. El futuro. Oh, mira quién está aquí. No esperaba que te vayan a ver. ¡Rouge! ¡Shanno! Hola, un tiempo largo de la vista. Y aquí viene la triste historia del futuro de Silver. Este es el futuro distinto, mucho reconozco de nuestra propia línea de tiempo. ¿El futuro? Entonces eso significa que la máquina de Eggman puede controlar el tiempo. Así es, Tails. Eggman tiene un poco nervioso que nos cae aquí. Ahora, ¿cómo podemos volver a nuestro propio tiempo? Necesitas un rift de tiempo espacial, pero esto requiere mucha energía. Así que estamos atascados. En Crisis City. Entiendo. ¿Tienes que usar tu control de tu caos, Will? Sí, pero eso solo es insuficiente. Ok, Shadow. Parece que tenemos que trabajar juntos. Van a tener que trabajar juntos de nuevo. Pero no tan rápido, que hasta aquí se acaba el video. Esto lo dejaremos para el próximo episodio de esta serie. Espero que les haya gustado. De ser así, por favor, denle like, compártanlo y suscríbanse. No olviden activar la campanita. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Gracias!